¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a la primer posada navideña organizada aquí en el lugar donde vivo. Y pues va a comenzar con un desfile navideño. La verdad es que me da mucha emoción todas estas fiestas de navidad, todas las posadas, toda esta temporada. Me encanta, me encanta la navidad. Nos encontramos aquí en el punto de partida del desfile. Apenas está comenzando. Van a recorrer varias calles del pueblo. Después van a llegar al centro para realizar algunas premiaciones. Y el encendido del árbol también. Así que pues acompáñenos en este recorrido. Nos encontramos ya en el centro del pueblo. Miren nada más cuántas piñatas, todas bien bonitas. La mayoría de ellas fueron donadas por los locatarios, por los vecinos. También algunas piñatas están participando en el piñatón. Y vemos aquí, miren nada más. Fueron, me parece que alrededor de 74 piñatas, algo así. No, no estoy tan segura, pero sí, sí, más o menos. Recuerdo que mencionaron que era esa la cantidad de piñatas. Hay unas piñatas muy bonitas. Bueno, pues estas piñatas las van a partir también después del encendido del árbol. Apagamos las luces, mi querido flaco, tantito, por favor. Va a ser el encendido del árbol. Y vamos a contar, ahorita que apagamos las luces, hermano, por favor. Ráganme la mano. Todos los locatarios apagan sus luces. Ah, no, la verdad que no. No, no es cierto. Apagan aquella piñata, no, tampoco. Vamos a hacer. Apagamos las luces, este flaco. ¿Estamos listos? Vamos a contar, pero vamos a contar todos. Acabamos a ver las otras, mi querido flaco. ¿Qué es esta? Vamos a contar todos los pequeñines y los mayores para el encendido del árbol. Y nos vamos de 10 hasta 0. A la de 3. Espérenme, 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 porque no salió el iPhone. Nos vamos empezando por 10, 9, 8, 6, 7, 4, 7, 2, 1, 0. El aplauso que se escuche, señoras y señores pequeñitos. Y esto es para ustedes, la verdad, es con todo esto es para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, el aplauso para Roberto Valdez, por favor. ¿Qué más quisiéramos darles a todos, a todos los niños? Pero no hay otra dinámica más que lanzárselos y no es faltarles al respeto. Es con mucho gusto. Así es que, de preferencia, adultos, respeten a los niños, por favor. Adelante, Roberto, haznos el honor. También quiero hacer la mención y el agradecimiento público para nuestro amigo Germán Hernández, que también nos mandó unos aguinaldos. A ella se parece a la fe de Cocón. Corre en Teirón, corre en Teirón. Manda a los niños, manda a los niños, primero a los niños ahí. Los niños, manden a los niños. Ahí está mi pequeño que va a romper la piñata. Hicieron tres grupos de niños, un grupo para niños, un grupo para niñas y un grupo para jóvenes. Cada uno está en una esquina. Y las piñatas se dividieron también por edades. Hay piñatas para los niños menores de 5 años y piñatas de 5 a 9 años y así. Entonces, la verdad es que estuvo súper bien organizado el tema de las piñatas. A mí sí me gustó. Ya después de tantas cosas, nos dio hambre, nos sentamos a comer. Pensando que era temprano, como a las 9 de la noche. Y ya eran más de las 11. La verdad es que nos divertimos muchísimo. Los niños se divirtieron muchísimo. Pasaron a romper la piñata. Se aventaron a la piñata. Ganaron sus dulces. Se ganaron también sus aplastones. Pero la verdad es que sí, sí se divirtieron muchísimo. Mi hijo se divirtió muchísimo. Me sorprendió mucho que él quisiera venir. Él estuvo, insiste, insiste, insiste que quería venir. Y pues más que nada venimos por él. Porque pues él casi no sale y es raro cuando él pide ir a algún lado. Y pues hasta aquí nuestro pequeño video del día de hoy. De esta primer posada de diciembre del 2022. Espero que les haya gustado. Que la hayan disfrutado tanto como yo. Les deseo que pasen unas felices fiestas. Una feliz navidad. Un próspero año nuevo. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Muchos besitos. Felices fiestas. Y nos vemos. Bye.